Público, seguidor del mejor ambiente sonidero, nuevamente regresa Richard TV para todos ustedes, nos encontramos en vivo, así es en vivo, en esta ocasión para todos ustedes llega Richard TV para llevarles una gran, 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 gran transmisión, un gran evento en el cual se encuentra la presencia nada más y nada menos que de sonido Partenón, también va a estar la presencia de sonido fantasma, algo que pues va a llamar mucho la atención mis amigos y ahorita estamos pues viendo que ya se instaló el equipo de audio, ya pasó ahí la señora gallina que ya nos la pudimos saludar y mis amigos para todos ustedes llega Richard TV mis amigos como lo observan ya está la instalación de equipo de audio, nos venimos pues ya desde temprano para todos ustedes, ahorita pues vamos a pasar a ver un poco la instalación de equipo de audio ya que como siempre Richard TV les trae cosas diferentes, andamos acá hasta Toluca, este equipo impresionante que ustedes están observando es un equipo que pues estuvo varios días guardado y pues ya salió nuevamente para respirar, ustedes lo están viendo a detalle, ahorita vamos a pasar a verlo a detalle, hay que compartir esta transmisión mis amigos, más adelante van a estar con Richard TV, ya que en esta ocasión va a estar en este lugar, nada más fíjense, va a estar la presencia de sonido fantasma de César Juárez, así es, viene César Juárez a este gran gran evento que se va a realizar aquí en Toluca y pues nos trasladamos desde la Ciudad de México, ahorita vamos a mandar saludos a todos los que están viendo en el canal de YouTube de Richard TV, a los que están al pendiente de las transmisiones que realiza Richard TV a través de Facebook, así es que vamos a avanzar, véngase mis amigos, caminemos aquí en este lugar donde se instaló el equipo de audio y pues Richard TV se trae la chamarrita, vean la chamarrita que se trae Richard TV porque hace un frío tremendo mis amigos, un frío tremendo y vamos a platicar un poco también con las personas encargadas de este gran 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 sonido, ahora sí vamos a tomar ese espacio para que el público observe el tremendo equipo de audio que se tiene en este gran lugar, así que se queden las cámaras que observen y vamos a aprovechar para mandarle saludos a cada uno de ustedes ahí están mis amigos, lindas noches, saludos ese Richard John, saludos Richard desde Filadelfia hasta Tuluquita la Bella, saludos de Tlahuac a esta organización, saludos mi Richard para la familia, eh, so tres puro, video chingo, ese Fresno, es en Fresno mi Richard San Felipe del Progreso, así es, estamos aquí en San Felipe del Progreso llevándoles una exclusiva más, una exclusiva más de esas que le trae Richard TV para todos ustedes, viendo uno de los equipos más espectaculares en San Felipe del Progreso y si me preguntan muchos mis amigos, eh, algo que ahorita vamos a platicar sobre las restricciones, sobre los bailes que están realizando clandestinos, eh, qué es lo que está pasando, ahorita vamos a platicar un poco, pero ahorita estamos para mostrarle este impresionante equipo de audio en el cual, pues ahorita Richard TV va a estar presente, va a estar la presencia de sonido fantasma, la presencia de sonido fantasma, vamos a enseñarles el, vengan a ser mis amigos, se han cambiado un poquito, la presencia de sonido fantasma, sonido partenón, sonido vulcano y miren vamos a voltear la propaganda para que ustedes lo observen, así es como está ahorita la propaganda de este evento, que es un evento mis amigos, ahorita vamos a platicar a detalle, es una, un evento clandestino, eh, va a haber una fiesta, eh, y pues mis amigos ahorita, ahorita detalle, pero mientras, vamos a aprovechar para mandar saludos a todos los que nos observan, recuerden mis amigos, hay que compartir este video, compartanlo, y como siempre Richard TV les lleva lo mejor, lo mejor, más adelante vamos a ver en la transmisión, el evento ya al 100%, eh, ya la presencia de sonido fantasma, y mis amigos, quiero que vayamos a observar, pues los Jorbi que se tienen en este, eh, gran lugar, para que lo chequen, lo, lo vean, y así es como se ve este gran equipo de sonido partenón, que en esta ocasión instaló el equipo de audio, nada más y nada menos mis amigos, para hacer un evento, una transmisión, muchos de ustedes piensan, o muchas veces ustedes, nos han dicho en el canal de Richard TV, eh, nos han mencionado y nos han dicho, oye Richard, eh, muchos, eh, hay muchos eventos que se vean así padres, todos los, lo, desde la cámara que observe, que se vea todo el equipo de audio para que nos estén, eh, viendo, nos han preguntado que si nosotros nos vamos, eh, nos observa a mis amigos, muchos me han preguntado, que si vamos a bailes clandestinos, eh, que qué está pasando aquí en la Ciudad de México, vamos a ser un poco, eh, honestos con ustedes, y yo creo que, que también ustedes merecen, pues, estar informados de lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México, ya que hay mucha gente en la Unión Americana, que a lo mejor, pues, eh, se saca de onda, eh, está preocupada por lo que está pasando en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana, y les quiero comentar esto, mis amigos, estos bailes, hay bailes que sí se realizan, eh, en diferentes lugares, muchas veces son transmisiones, eh, sí pueden llegar a entrar personas alrededor de unas, eh, 20, 30, 40, 50 personas, eh, y, pues, muchas veces, pues, no hay, eh, las medidas adecuadas, y, pues, desafortunadamente, en debes de ayudar, pues, está perjudicando más esta situación, yo se los digo con honestidad, y en esta ocasión, mis amigos, a mí me, me invitan, y me dicen, Richard, eh, va a haber un, un evento, y les pregunto, va a ser evento, va a ser transmisión, y me, 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 a mí me comenta, a sonido partenón, Richard, esto va a ser un, una transmisión, no va a ser evento, no va a haber personas, acaso una o dos personas nada más, y, pues, desde que llegamos, pues, con todas las medidas necesarias, eh, pues, nos checaron la temperatura, estuvo todo, eh, todo muy bien, para que, pues, estuviéramos, pues, con salud todos nosotros, mis amigos, porque ya saben que, la situación que se tiene en todo el país, es por esa razón, y, pues, ahora, mis amigos, eh, les explico, esta es una transmisión, no hay, no hay, no hay mesas, no hay sillas, no hay, no hay personas, si ustedes lo observan, ahorita va a ser una, 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 este, una mirada a la cámara, y que vea que no hay nadie, o sea, estamos totalmente, pues, casi, casi, solos en este lugar, solamente van a estar las, la presencia de la gente, que va a estar, eh, transmitiendo, ya lo observaron, que me sigan la cámara, que me sigan, y desde aquí, nos encontramos, eh, vamos a pararnos de aquel lado, mis amigos, así que vayan, las camas atrás, aguas con los cables, ahí los camarógrafos, vamos, vamos así, para que se observe, se vea, pues, el inmenso equipo de audio que tiene sonido Partenón, y así es como, Richard TV llega a una de las, eh, grandes transmisiones, mis amigos, que más adelante, vamos a llevarles las escenas de sonido fantasma, de sonido Partenón, sonido vulcano, y mucho más sonidos, que van a estar presentes, para que tomen, este, las cámaras, estas escenas, como se observa, vamos a, vamos a pararnos atrás de las cámaras, atrás de las cámaras, vamos a pararnos, para que ustedes, eh, vean el impresionante equipo, eh, de sonido Partenón, uno de los grandes sonidos, que, pues, ha guardado, a, ahorita, su equipo de audio, por la situación, que se tienen, saludos, mi Richard, desde California, siguiendo tu transmisión, Víctor Herrera, ahí están, mis amigos, eh, saludos para Adrián, Acevedo, saludos, para los desaparecidos de la provee, ahí está su saludote, eh, Carlos Ramírez, Richard, un saludo para mi padrino, Star79, eh, y aquí estamos, eh, con uno de los grandes amigos, que, pues, es parte, también, de este gran proyecto, que ahorita, pues, ya, está, eh, acomodándose el, el cabello, el peño, y todo, mi amigo Gudi, mis amigos, eh, quien ya lo conoce, y quien no, les presento a nuestro amigo Gudi, el locutor oficial de sonido Partenón, y presenta ocasión, mi Partenón, eh, pues, a todo el público de Richard TV, que nos observa. ¿Qué tal? Queremos, me damos saludos especial para todo el público de Richard, por parte y conducto de los hermanos Garay, sonido Partenón, mi Richard. Mi amigo, estábamos platicando con todo el público que nos observa, que hay muchos eventos, eh, que se están haciendo clandestinos, y en esta ocasión me preguntaban, Richard TV, eh, hay permisos, no hay permisos, y les comento, que este es un evento, es solamente una transmisión, pero, pues, desafortunadamente, todos los lugares sí se están haciendo las transmisiones, eh, pero ya con, con público, como se llama en bailes, pero, pues, algo que está haciendo Partenón, pues, está haciendo algo, eh, para, pues, entretener al público, pero sin público, con mi personalidad. Eh, mira, es un punto muy bueno, Richard, que estás haciendo, eh, hay mucha gente que nos está preguntando a través de la página de Sonido Partenón, que si va a haber acceso, eh, yo creo que por el momento, no, por todo lo que está, todo lo que está pasando, por lo que estamos viviendo, el señor César fue una de las cosas que él nos pidió, que no hubiera gente, más que el staff, los de la casa, y, pues, ahora sí que, antemano, les queremos pedir una disculpa a toda la gente, por parte de los hermanos Garay, de un servidor, pues, que comprenan por esta vez, va a haber, yo creo que ya, si ya nos aguantamos, no sé, cuatro meses, hay que aguantarnos un mes, dos meses más, para que, para empezar a, a salir a los bailes, y, pues, por ahí tienen una sorpresa a los hermanos Garay, aquí, para la gente de, del Fresno, es aquí. Sí, pues, ahí están mis amigos, aclarada la situación, eh, esto es una transmisión, pero, pues, montado en todo el equipo, Diego, pues, para ustedes, eh, Richard TV les lleve a través de, las plataformas que tenemos, y, pues, ahí están mis amigos, pues, mi amigo Woody, algo más que te gustaría comentar, porque vamos a salir allá, eh, a, a, a ver los camiones, vamos a disfrutar un poco también, pues, para que vean que, que no hay acceso, está totalmente cerrado. Sí, de hecho, si se dan cuenta, este, está cerrado con lonas, de, la parte de afuera está, está, la caja del, del trailer, entonces, está absolutamente todo cerrado, eh, es una disculpa a todos los, a los chavos, a los seguidores, pero, por eso estás tú, viene sonidos a grito de guerra, para, para transmitir, el buen gallo, ya viene en camino también, para que, sigan las plataformas de Richard TV, ahí van a estar transmitiendo, y sonidos a grito de guerra. Ahí está, gracias, mi Woody, gracias, gracias. Pues, ahí están, mis amigos, vamos a caminar ahorita, pero, pues, quiero que vean ustedes a detalle, pues, este impresionante equipo de audio, que, eh, ya ha salido en el canal de Richard TV, y ahorita vamos a ver si encontramos a nuestro amigo el gallo, que andaba por aquí, caminando, jajaja, y ahorita vamos a ver, así es, mis amigos, ahora sí, vamos a llevarlos a donde está el camión, a donde está, eh, el equipo de audio impresionante, de sonido Partenón, recuerden, mis amigos, todo esto, todo esto que observan, es uno de los equipos más impresionantes que se tiene en Toluca, en San Felipe del Progreso, y, pues, de verdad, para mí es, eh, maravilloso mostrarles estos equipos de audio, que hacen, eh, mucho por, eh, pues, apoyar a su staff técnico, que en ocasiones, pues, se encuentra, eh, pues, eh, sin trabajo, y, y, al menos, pues, llevarles algo de lo que se puede, eh, llegar a, a llevar, aunque sea por acomodar, limpiar el equipo de audio, y, venganse, vamos a que ustedes, eh, nos sigan, mis amigos. Miren, como lo comentábamos, está, todo enlonado, no se va a poder pasar, y los quiero llevar, a donde, eh, vean, estamos, eh, mirense, mis amigos, sigan a Richard TV, vean, a dónde anda, nada más para que vean, y vamos a demostrarles, mis amigos, que estamos en un lugar, vean, ahí está, eh, el famoso Firulais, ahí quitándose las pulgas hostigosas, ahí está, y vean, mis amigos, lo que les estaba comentando, es un lugar, que está totalmente cerrado, totalmente cerrado, algo que, pues, están cuidando, pues, para evitar que las personas se acerquen y vengan, porque no hay acceso, y, ahora sí, síganme. Ahora sí, mis amigos, vamos a ver el camión de sonido Partenón, que ahorita, pues, está, de este lado, las estructuras, vamos a mandarles saludos a todos aquellos que estén compartiendo, eh, todos los videos, todo la, todo lo que hace Richard TV, vamos a mandarles saludos, y aquí estamos viendo que, pues, está, eh, las estructuras están, eh, pues, aquí, eh, acomodando las que dejaron, porque, pues, ya se acomodó todo, y seguimos observando, mis amigos, vénganse para acá, vénganse para acá, le mandamos un cordial saludo para sonideros al grito de guerra, así es, que se fueron por sus caguamas, sus chicharrones, porque dice que iba a empezar el cotorreo, ahí está el saludo para el buen gallo, y el saludo para Kiker, Kinker, ahí está Kinker, ahí está la voz de humo, así es, ahí están, mis amigos, pues, observemos, eh, el camión que está en las estructuras, comenten, comenten, qué tal les parece esto, mis amigos, suscríbanse al canal, suscríbanse, ahí está, para que vean, ya se extrañan, mis amigos, de verdad, ya se extrañan, estos grandes bailes, en los cuales, pues, eh, podíamos, eh, llegar desde temprano, empezar a grabar cómo se instalaba el equipo de audio, ahora vénganse de este lado, vamos a caminar, mis amigos, vénganse, y, de este lado, ahí está el camión, para que vean, pues, tremendo, tremendo camión que tiene, sonido Partenón, ahí está, ahorita vamos a tomarlo, estamos aquí en San Felipe del Progreso, así es, mis amigos, San Felipe del Progreso, y ya empezó, ya empezó a probar equipo de audio, pues, hay muchas personas que se admiran y se sorprenden, pero, pues, como lo ven, no hay, eh, que tomen un poco la escena, todo lo que hay, eh, público que vean un andar de Richard TV, un saludo para sonido Kinker, ahí está la voz, ahí está, mis amigos, vean, ahí está, parece un castillo, ahí está, mis amigos, ahí está, observemos cómo se ven las calles aquí en San Felipe, y, por supuesto, Richard TV, viene, viene, eh, nos van a llevar a comer, dicen, ah, ah, que la iglesia, la iglesia, ahí está la iglesia, ahorita, mis amigos, vénganse por acá, vamos a seguir observando, ahí está la van echándose su caguamón, su chela, ahora, mis amigos, mis amigos, ¿qué tal les parece? Así es como se observa todo esto, mis amigos, así es como se observan, volvemos, eso, ahí estamos, ¿qué tal les parece, mis amigos? Pues, vean, el camión de sonido Partenón, el camión de sonido Partenón, así es como Richard TV, mis amigos, recorre, recorre todo, eh, todos los diferentes lugares, pues, para llevarles algo, para que ustedes se diviertan, eh, vamos a aprovechar y, pues, mandar, eh, saludos a todos los que nos observan, recuerden que compartir, saludos Richard, de La Paz, Baja California, Alfredo, Morales López, ahí está, mándame un saludo para el gabacho, mi Richard, Alejandro, Jonathan, para la banda de Apocada, saludos hasta Tlaxcala, Rumbamanía, ahí está Tomás Durán, ¿dónde es esto? San Felipe Progreso, recuerden, mis amigos, es una transmisión, no es baile, así es que, eh, pues, véanlo a través de las plataformas de Richard TV, y así es como Richard TV, eh, 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 se va, y nos dejamos con estas escenas, y como siempre Richard TV, haciendo la diferencia, ah, no es público, suscríbete al canal.